Como estudiante de esta casa, la verdad es que en el UV Legal Tech Lab he encontrado un espacio que facilita y cataliza la formación en técnicas y habilidades digitales, algo que además me ha servido como complemento, ya que normalmente las carreras universitarias en Derecho no contemplan el fenómeno digital. La dinámica que seguimos en el UV Legal Tech Lab se caracteriza por la horizontalidad y la proactividad, de modo que catedráticos, profesionales del sector jurídico y estudiantes formamos un todo para seguir evolucionando y creciendo en el ecosistema digital. ¡Suscríbete al canal!